No puedo decirle cuántas veces he oído la frase si quieres un gran pecho y los brazos que debiera cuclillas. La teoría detrás de esto es que cuando se realiza un ejercicio compuesto como se pone en cuclillas, su cuerpo libera tanto GH y testosterona que por lo tanto van a ayudar a construir músculo en todas partes y no solo en las piernas. Este es un gran malentendido. Es cierto que algunos de GH y testosterona se libera en cuclillas, pero la cantidad es tan pequeña que es insignificante. Estos niveles no se mantienen durante largos periodos de tiempo de todos modos y que pequeño aumento insignificante volverán de nuevo a la normalidad dentro de horas de haber completado su entrenamiento. Básicamente, en cuclillas en realidad no aumentar las hormonas en su cuerpo. Lo siento pero esta noticia no es cierta no se puede conseguir una respuesta anabólica de cuclillas. Está bien, porque aunque hay una mejor razón para entrenar sus piernas. Mediante la formación de las piernas, todo tu cuerpo permanecerá más delgado durante todo el año. Piénsalo. Las piernas son la mitad de su cuerpo. Se oye comúnmente que en condiciones ideales, su cuerpo solo puede poner 2, 5 libras de músculo por semana. Si solo está poniendo 2, 5 libras de puro músculo a la semana, entonces se puede reducir ese número a la mitad si no se está entrenando piernas. Ahora está mirando a 125 libras de músculo por semana o 6,5 libras de músculo o al año suponiendo que está haciendo todo correctamente. Si continúa para tratar de ganar peso a una velocidad de 1 libra por semana, sus ganancias de grasa será mucho mayor. En lugar de exceso de calorías pueden utilizar para añadir músculo de la pierna, que se almacenan en forma de grasa. Si esos números no significan nada para ti, entonces solo tiene que buscar en el día de la pierna como una sesión de cardio y te extendida. Y se ha demostrado que es ideal para quemar grasa y deformación piernas es como 45 minutos a una hora de intervío. Su ritmo cardíaco aumenta durante las series y luego se ralentiza mientras usted descansa. Esto mantiene su metabolismo fuerte durante horas después de su entrenamiento, que le permitirá quemar más calorías durante el día. Por experiencia personal, puedo garantizar que hace las piernas le mantendrá más musculosas. Cuando empecé la formación, que tiene un par de piernas bien desarrolladas no era uno de mis objetivos. Entrené 4 días a la semana, pero no entrené piernas en absoluto para aproximadamente 6 meses. En ese momento me puse en 20 libras, que es about 8 libras por semana. Esta es una tasa perfectamente aceptable de aumento de peso sin embargo, mis niveles de grasa corporal aumentó de manera espectacular. Pensé en ello después y se dio cuenta de que no podía esperar ganar músculo de calidad al mismo ritmo, mientras que sólo la formación de la mitad de mi cuerpo. Eso es como respondiendo a la mitad de las preguntas de un examen y esperar a llegar a todos ellos a la derecha. Simplemente no puede suceder. He aprendido de esto y después de un corte de 6 meses para perder todo el exceso de grasa acumulé, decidí realizar un gran trabajo de nuevo por 6 meses pero esta vez he entrenado piernas. En 6 meses puse en 20 libras de nuevo músculo en mis piernas. Sin embargo, mi porcentaje de grasa corporal sólo aumentó ligeramente. En resumen, incluso si usted está levantando sólo para lucir bien en la playa, usted debe entrenar sus piernas. Este le ayudará a mantenerse musculoso y le hará ver mejor en la playa. Usted puede incluso decidir que competir un día y que será agradable al paso en el escenario con las piernas aspecto decente. Era un levantador de playa cuando empecé, pero ahora realmente disfruto piernas formación y que son uno de mis mejores partes del cuerpo. Dale un tiro. Vale la pena. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, sólo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal.